Tenemos buenas expectativas, nos está lloviendo, la presa de Camargo, la boquilla tiene prácticamente el 50% hoy de su nivel de capacidad y la presa de aquí de Licias está prácticamente llena, esta mañana la vi, está el agua en la cortina, ya no tiene ni un centímetro abajo del nivel de la cortina está ya derramando un poquito, va a seguir derramando seguramente hoy, mañana, el fin de semana, que esto insisto es la esperanza y la expectativa hacia las actividades fundamentales de la economía, hay motivos para estar con esperanzas fundadas de tranquilidad de trabajo y de mejores condiciones en corto plazo y las hemos construido los chihuahuenses, no es mérito del gobernador, es mérito de un pueblo valiente que subo a acompañar a su autoridad en decisiones delicadas, pero que hoy estamos dejando atrás la referencia más aguda del delito para pasar a mejores condiciones de generación de empleo y de riqueza, de eso se trata, de consolidar una estrategia con inversión privada para detonar y ser más competitivos, cuenten con nosotros, el hospital de Licias este año iniciará su construcción también quiero compartirles que el gobierno municipal ya tiene acceso a 30 millones de pesos que será un programa intensivo de pavimentación para apoyar, lo hemos estado apoyando, señor presidente, sus gestiones para iniciar un programa intensivo de pavimentación y sigamos trabajando para elevar las condiciones de vida y las oportunidades de futuro de nuestros hijos felicidades, enhorabuena y que el cielo, que el cielo bendiga a Delicias y que el cielo bendiga a Chihuahua muchas gracias